Este lunes 8 de agosto la Universidad Nacional inicia el segundo ciclo lectivo 2022 y en el caso del campus de Pérez Celedón con la totalidad de los estudiantes matriculados de manera presencial. Son 1.720 alumnos quienes ya están recibiendo clases en las diferentes aulas. Ya recibimos en el segundo ciclo del 2022 a nuestros estudiantes. En la sede tenemos aproximadamente 1.720 estudiantes de forma presencial, totalmente presencial estamos. ¿Cómo se está trabajando ahorita? Porque recordemos que todavía no se han inaugurado las nuevas instalaciones. Bueno, hemos habilitado horarios que empiezan a las 7 de la mañana. Se ha hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, la buena noticia es que para este mes ya empezaríamos a recibir la nueva infraestructura. La Universidad Nacional vuelve a la presencialidad en el segundo ciclo de 2022, lo cual refleja un panorama distinto con respecto al primer ciclo del año. Esto permitirá que los estudiantes aprendan más, pues se detectó que hay algunos que no tienen toda la información. El horario nuestro en la universidad se puede habilitar de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, acá en la sede se trabajaba como los horarios, empezando a las 8 de la mañana y luego 1 de la tarde. Entonces, lo que hicimos fue como comprimir, empezando a las 7 de la mañana los horarios. ¿Se han ido adaptando poco a poco, verdad? Sí, realmente creo que ha habido alguna dificultad. En este primer ciclo, donde ya hubo presencialidad acá en la sede, sí se ha notado que los estudiantes traen ciertas lagunas de conocimiento. Creo que ha habido una afectación, la virtualidad ha provocado esta afectación, sí. Todo es parte de las consecuencias que se van teniendo por la pandemia, por lo que el tema de recibir clases presenciales es mejor. Va a ser un poco complicado como volver a esa normalidad, ¿verdad? Bueno, y esperamos. Estas generaciones, como yo les digo a ellos, ellos van a ser historia, ¿verdad? Porque han sido resilientes en estos años de pandemia y ya son unos ganadores por el hecho de haber seguido en el sistema de educación superior. Ellos han presentado episodios de problemas de salud mental, ¿verdad? Pero creo que sería normal después de dos años de estar como en un encierro, ¿verdad? Llegar y a socializar, que considero que es una parte fundamental en la formación del ser humano, la socialización, entonces por eso nosotros estamos tan satisfechos de que las clases sean totalmente presenciales. El segundo ciclo será de 16 semanas, 15 lectivas y una de evaluaciones finales, tal como fue aprobado por el Consejo Universitario. La Universidad Nacional continuará dando seguimiento a las medidas sanitarias establecidas en los protocolos institucionales vigentes.